Los juegos ya no son un producto Recuerdo aquellos días en los que salías a la tendita de videojuegos y te pasabas horas y horas babeando por la gran cantidad de títulos para el final del día llevarte el que más te agradaba esos juegos los cuales no necesitaban conexión en línea y podías cambiar o prestar a quien diablo se te antojara era linda esa época en la que solo llegabas metías tu cartucha a la consola y a jugar se ha dicho era emocionante ver el intro del juego sin demoras ni instalaciones tediosas y o permisos en línea para poder jugar pareciera que estas instalaciones o activaciones de juego fueran de una época retrógrada pero no, es en la actualidad cuando se presentan estos molestos procedimientos que lo único que hacen es una pérdida de tiempo además de limitarte en cuanto a tu conexión de internet sin embargo hay algo que no te das cuenta y que fue tornándose oscuro y triste para nosotros los gamers aunque tu juego tenga un costo elevado y te brinden cosas extraordinarias al final del día las cosas no son tan simples pues las políticas sobre los videojuegos ha cambiado para que me entiendas si es que vas a la tienda y crees que compras un título pero no, no es así ya es un servicio si, un servicio como si contrataras un servicio telefónico internet o tv por cable a que hace referencia esta situación pues que los juegos ya no son de tu propiedad sino que te brindan el servicio de poder jugar así que aunque tengas el dvd o el blu-ray en tus manos no podrás jugar si no activas el juego en línea o inclusive hay juegos que solo tienen registros hasta en tres consolas diferentes lo malo es que además de esperar de engorrosas instalaciones y actualizaciones que solo abarcan espacio en tu consola un espacio sin sentido puesto que si tu consola no está conectada en línea no podrás jugar ahora, quieras o no ese es el futuro de los videojuegos y no hay nada que puedas hacer y si no tienes conexión a internet no podrás disfrutar al máximo de ese juego en fin, toda tu colección de videojuegos hayas pagado por ellos la cantidad que sea recuérdalo no te pertenece porque estás pagando por un servicio yo me despido no sin antes preguntarte nosotros estamos con los videojuegos pero los juegos que compras son de tu propiedad para que puedas seguir jugando a gusto suscríbete y dale like recuerda también ver cada quincena la taberna del gamer